Hola amigas y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les quiero mostrar esta compra que acabo de realizar en Walgreens. Me parece que ya saben de esta oferta, pero a las personitas que no saben les quiero dejar saber de estas ofertas que pueden estar en esta tienda en Walgreens. Estas ofertas van a estar vigentes hasta el día sábado 9 de marzo. La primera oferta que les quiero mostrar es en los productos Crest, en las pastas. Estas de mi tienda están por el precio de $3.99, por los dos productos les dará un total de $7.98. Para esos productos tenemos cupones disponibles en el evento de P&G el mes de marzo, de $2 por cada producto, entonces van a utilizar dos cuponcitos. Les contando esos $4 cupones manufacturero nos da un total de $3.98. Al final vamos a recibir los $4 en Catalina o Register Reward, entonces estos productos nos vienen quedando completamente gratis y con una ganancia de $2. Otro producto que tenemos aquí, estos son los productos Hopelance de 12.5 onzas. Estos de mi tienda están por el precio de $2.7. Para esos productos tenemos cupones disponibles en el examinat, marzo 3. En la compra de dos nos van a descontar $4. Descontar nuestro cupón nos da un total de $3. Para esos productos tenemos cupones disponibles en el librito de Walgreens, es de $1. Entonces lo que nos va a descontar son $2, $1 por cada producto. Entonces nuestro total sería $1 o cada uno por el precio de $0.50, que está súper súper bien para que lo puedan realizar también en nuestros productos. Otra buena oferta que también puede realizar es en el producto Love Beauty and Planet, en estas losiones de 13.5 onzas. La promoción gasta $20 y recibe $5,000 puntos. Estos de mi tienda están por el precio de $10.99. Como voy a obtener dos, aquí ya califico para la promoción, le gasta $20 y recibe $5,000 puntos. Por otro lado tenemos un cupón BOGO, compra uno y ese uno le queda gratis. Entonces lo que nos va a estar descontando es $10.99, nosotros vamos a pagar $10.99. También yo tenía otro cupón adicional, le gasta $20 y recibe $5,000 puntos. Este lo tenía yo en mi cuenta de Walgreens. Entonces yo utilicé este cuponcito, le gasta $20 y recibe $5,000 puntos. Sí se me aplicó muy bien. Entonces yo recibí $5,000 puntos por haber realizado esta oferta y recibí los $5,000 puntos del cupón digital que me dio Walgreens. Entonces descontando esos $10,000 puntos me da un total de $0.99 o cada uno por el precio de $0.49 que está muy bien. Y lo mejor que para estos productos tenemos un reembolso en la aplicación de Seven Star. Gastas $20 y recibes $5. Entonces estos productos me vienen quedando gratis y con una ganancia de $4.01. Estoy muy contenta porque esos productos me quedaron gratis y con una super ganancia. Otra buenísima oferta que tenemos aquí es en el producto Graner Skin Active. En estos productos. Estos están en bogo, compra uno y el segundo le queda a mitad de precio. Estos de mi tienda están por el precio de $8.49. El segundo me lo cobraron a $4.24. Por los dos productos me da un total de $2.73. Para estos productos tenemos un cupón disponible en el Chaminats Marzo 3 de $3. Vamos a utilizar solamente uno. Descontando ese cupón manufacturero me da un total de $9.73. Entonces lo mejor que para estos productos tenemos un cupón disponible en el librito de Walgreens. Es de $3. Lo que nos van a estar descontando un total de $6. Porque estamos llevando dos. Entonces descontando esos cupones de Walgreens. Nos da un total de $3.73. Si lo divido entre los dos. Cada uno me viene quedando por el precio de $1.86. Que no está nada mal. Para que también lo puedan aprovechar en estos productos. Y para estos productos es la misma oferta que en los que están aquí abajo. Compra uno y el segundo le queda mitad de precio. Uno está por el precio de $8.79. Y el otro me lo cobraron a $4.39. Por los dos productos me da un total de $13.18. Utilicé un cupón de Red Terminal Marzo 3 de $3 descuento en la compra de un producto. Solamente puedo utilizar uno ya que el límite es de uno. Descontando ese cupón me da un total de $10.18. Utilicé el cupón del librito de Walgreens de $3. Me ha descontado $6 en total para haber realizado los dos productos. Entonces contando esos dos cupones de librito de Walgreens. Me da un total de $4.18. Se lo divido entre los dos. Cada uno me viene quedando por el precio de $2.09. Que está súper súper bien. Y bueno yo también recibí otro cupón de gasta $15. Y te dan $3.000 puntos. También se me acreditó ese cuponcito. Recibí los $3.000 puntos. Entonces básicamente esos productos me quedaron completamente gratis. Todos los que ven aquí. Obviamente pagué. Pero recibí puntos. Recibí la Catalina. Y recibí el remoso de Seven Star. Entonces se puede decir que todos estos productos me quedaron gratis. Yo estoy muy contenta. Porque todo me salió muy bien. La cajera fue muy amable. Y para estos productos del Crest. Ustedes pueden utilizar puntos y recibir la Catalina. Si pueden hacer esto. Si ustedes quieren volver a hacer la compra. No vayan a utilizar la Catalina o el Reaster Reward. Para comprar esos productos. Porque no le va a volver a imprimir su Catalina. Entonces lo que usted puede hacer es utilizar puntos y recibir la Catalina. También otra pregunta que me hacen es. ¿Puedo utilizar la Catalina para comprar esos productos? Ya ven que dice gasta $20. Recibe $5.000 puntos. Si se puede usted va a recibir los $5.000 puntos. Lo que usted no puede hacer es usar puntos para esos productos de gasta $25.000 y recibe $5.000 puntos. Usted no va a poder utilizar puntos porque esos puntos no se la van a acreditar a su cuenta. Para eso si podemos usar las Catalinas, Reaster Reward. Y para eso si podemos utilizar puntos. Así es como funciona la tienda Wilderness. Y bueno amigas y amigos. Esto es todo por el día de hoy. Gracias por todo su apoyo, sus likes, sus comentarios. Disculpen que ya estoy un poco tarde en estos videos de Wilderness. Ya que tengo a mis dos niños y los tengo que cuidar. Yo ya tenía estos productos aquí en mi casa. Nada más que no he podido haberles hecho el video. Así que ahora se me dio el tiempo de hacer. Espero puedan realizar uno de estos productos. Mucha suerte y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.